En Chivas están valorando el futuro de absolutamente todas las categorías, no únicamente están a la espera de concretar refuerzos para el primer equipo, sino también de concretar salidas. Y de eso vamos a hablar en este video. Dos jugadores del tapatío podrían salir en los próximos días de la institución. ¿Le afectará al primer equipo? De esto vamos a platicar. Mi nombre es Aldo Lara, comenzamos con toda la información. ¿Qué tal amigos? Como siempre es un gusto que estén aquí en el canal y antes de comenzar con toda la información, estamos justamente aquí en el canal recibiendo sus mensajes y estamos muy abiertos por supuesto en la caja de los comentarios para que ustedes puedan dejar absolutamente todas sus opiniones, lo que ustedes consideren mejor para el canal en cuanto a sus preguntas se refiere, aquí lo pueden hacer que es el foro, la comunidad del canal que todos los días crece. También me pueden seguir en mi cuenta de Twitter, ahí estamos muy al pendiente de todo lo que están también comentando, no nada más de Chivas, de selección, cualquier tema, podemos tener contacto directo por esas dos vías. Y bueno, si les gusta la información que voy a compartirles a continuación, se pueden suscribir si no lo han hecho, compartir ayuda bastante al canal y sin más, vamos directo a toda la información. Desde hace algunos días se ha tocado el tema de la posible salida de algunos jugadores de las divisiones inferiores de Chivas, hablando puntualmente del equipo del Tapatío que actualmente se logró el campeonato y también el título de campeón de campeones de la división de expansión. Obviamente está la posibilidad de que salgan algunos elementos, no porque necesariamente no estén a la altura de las circunstancias, sino por lo contrario, porque ya están listos, pero dentro de la planificación que se tiene precisamente en el equipo, quizás no pudieran tener cabida en el plantel de Belko Paunovic, o quizás no tantos minutos como se tuviera quizás expuesto o de alguna manera contemplado. Entonces, en Chivas ya tienen muy claro que hay algunos jugadores que quizás han cumplido el ciclo del Tapatío y es importante que de manera inmediata comiencen a tener fogueo en equipos de primera división. Si no es con Chivas, tendrá que ser en algún otro plantel del máximo circuito. Y incluso hace algunos días hablábamos del tema de Sebastián Pérez Buquet, ya que el equipo de Juárez estaría interesado en los servicios del jugador. Pero también comenzó a surgir el nombre de Diego Campillo, este jugador que honestamente a mí me gusta bastante la manera en que juega, su personalidad dentro de la cancha. Todo esto ha sido muy interesante y la verdad es que creo que es uno de los jugadores que parece estar listos para dar el salto a la primera división. Sin embargo, ya está ocupada la posición y por lo tanto sería muy complicado que de verdad pudieran tener minutos, por lo tanto hay que buscar otra alternativa. Y hay un equipo, que ya lo acabo de mencionar, que no nada más está interesado por Sebastián Pérez Buquet, sino también por el propio Diego Campillo. Y estoy hablando del equipo de Juárez. Y es que ha trascendido que Juárez ha enviado una oferta formal, una propuesta de oferta para poderse llevar a estos dos jugadores y que tengan pues ya ahora sí que fogueo en la máxima categoría del fútbol mexicano. De entrada y antes de continuar con el tema, quiero preguntarles, ¿les gustaría que estos dos jugadores salieran de la institución o que tuvieran minutos en la primera división, pero con el equipo de Pauno? Bueno, quiero leerlos aquí abajo en la caja de los comentarios. Vamos a explicar la situación. Dentro de los objetivos, ojo con este detalle, y lo expliqué también en un hilo que ojalá les haya gustado porque he visto mucho retweet y también respuesta de parte de ustedes, de qué es lo que está buscando el equipo de Chivas en cuanto a todas sus categorías inferiores y es precisamente que jueguen. Y no necesariamente estamos hablando de que los jugadores tendrán que salir vendidos y que ya no van a volver a la institución y que han perdido de ahí capital humano, o en este caso recursos de jugadores que pintan para ser exitosos en la primera división. No es por ahí la cosa. Hay que tener mucho más claro el concepto de esta situación para poderlo entender. En Chivas tienen perfectamente delineado qué jugadores los quieren incluso para el primer equipo, pero que si no les comienzan a dar juego en estos momentos, se van a estancar y ahí sí va a venir un gran problema, porque entonces vienen las frustraciones, viene la pérdida de interés, las incluso necesidades de salir del club de manera necesaria porque si no se estanca por completo la carrera. Y es por eso que parte de lo que se busca con el tapatío y con otras categorías, pero bueno, en este caso hablando del tapatío en particular, es que estos jugadores tengan minutos sí o sí, pero no nada más es minuto, sino que si existe la posibilidad de que tengan algún préstamo, sea sin opción a compra y que puedan tener por lo menos un año de fogueo en alguna institución, sobre todo de primera división. Y con eso ya poderlos evaluar de una manera mucho más general de todo lo que ha sido su salto al máximo circuito y con base en esta evaluación ver la posibilidad de que ahora sí sean incorporaciones ya más formales al primer equipo. Miren, yo es algo que de verdad quiero darle tiempo para poderlo criticar de una forma un poco más, digamos, más proactiva, por llamarlo así. Porque muchas veces hemos visto carreras de jugadores que por haberlos llevado antes, por algún motivo, terminan por ser una frustración y terminar por perderse en sus carreras en el primer equipo de Chivas. Y es que la presión en Chivas es alta. No cualquier jugador ha logrado entender cómo se maneja esta situación con el equipo. Y estoy hablando de la presión mediática y de la presión de la propia afición, que muchas veces no tiene la paciencia. Y disculpen si aquí es un mensaje no muy alentador hacia ustedes como los principales observadores del equipo. Pero muchas veces se desesperan por no ver resultados rápido y los procesos se terminan por romper con algunos jugadores. Y esto no necesariamente quiere decir que es culpa, insisto, totalmente del aficionado, sino que el jugador no es capaz de poder gestionar esto porque no tiene las herramientas o porque simplemente no le ha dado su personalidad, su forma de pensar, algunos detalles para poder manejar lo que es ya la primera división. No cualquiera llega. Y sobre todo, convertirse en una figura de Chivas mucho más difícil. No cualquiera lo logra. Entonces, este es el objetivo del proyecto de hierro y por eso es probable que veamos algunas salidas de algunos jugadores de alta pativa primera división. Ojo en este detalle. No necesariamente van a ser cedidos a venta. Serán muy probablemente cedidos a préstamo. Y quien realmente, si dentro de las evaluaciones del club consideran, no tiene cabida en Chivas, ahí sí pudiera haber alguna venta. Pero fuera de ella, es la situación que están planificando. Y honestamente, si Campillo y si Pérez Buquet se terminan por ir a Juárez, sería una buena oportunidad para ellos para comenzar allá a ver actividad en la primera división. No lo vean como que va a ser una versión de pérdida de capital de jugadores, que son dejar ir a los talentos del equipo. No, hay que ponerlos a jugar. Y si no se ponen a jugar a los jugadores, lo más probable es que terminen por perderse. Y esto, por supuesto, que no es positivo ni para la institución, que son los primeros que no quieren que haya este tipo de situaciones, ni para el propio jugador de manera personal en sus carreras profesionales. Así es de que, pues así están las cosas. Y bueno, vamos a ver. Juárez ha enviado, al parecer, una oferta formal. Es lo que ha trascendido. Y con base en esto, estaría la posibilidad de que tengan estas características de minutos de juego. Y de ahí, ver si es conveniente o no la oferta para los jugadores y la propia institución. Así es de que, vamos a estar muy al pendiente de todo esto que les acabo de comentar. Y bueno amigos, de esta manera llegamos al final de este video. Como siempre les agradezco mucho el valor de su tiempo. Si les ha gustado la información, den un buen like y compartan. Y nos vemos en la próxima. Mi nombre es Aldo Lara. Muchísimas gracias. ¡Gracias!